Miró con bondad la pequeñez de su sierva. ¿Sabes en qué parte del Evangelio se encuentran estas palabras? ¿Sabes quién las pronunció? María. María es sentida por el corazón del hombre, y por lo tanto, también tú sabes sentirla. Ella se ha ido abriendo camino, como sólo una madre sabe hacerlo. Además, pronunció esas palabras cuando frente a su prima Isabel, le dirige a Dios su famoso cántico, el Magnificat, que comienza así. Sí, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de alegría en Dios mi Salvador, porque miró con bondad la pequeñez de su sierva. Sí, Dios miró con bondad la pequeñez de su sierva. Dios que mira es una expresión usada por la Biblia del Antiguo Testamento. Indica el amor activo de Dios, que se apresta a intervenir en ayuda de los suyos. Aquí mira a María para llegar a la salvación de la humanidad entera. La palabra pequeñez significa nulidad, significa valer poco, y es la condición para ser servidor de Dios. Miró pues con bondad la pequeñez de su sierva. Pero, ¿por qué Dios ha mirado a María? Para elegirla a ella, jovencita, de entre todas las mujeres del mundo, para confiarle una tarea increíble, ser madre del Hijo de Dios, de Jesús, que es Dios. Y aunque María tuvo un destino tal, y aunque los elegidos por Dios son pocos, todos, de alguna manera, somos mirados por Dios. Si no fuera así, Jesús no podría decir de cada uno de nosotros esa frase que siempre nos conmueve. Vosotros tenéis contados hasta los cabellos de vuestras cabezas. Dios también te mira a ti. Él ha pensado para ti en una magnífica historia. Ha previsto para ti un designio espléndido. Si te encuentra vacía de ti misma y dispuesta a cumplir su designio, lo verás. Podrás vivir tú esa historia. podrás realizar ese designio si cada día, cada momento, como María, realizas lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. En estas palabras, María no habla de su humildad, la vive, la siente. María está frente a Dios en la actitud más perfecta. ¿Qué comportamiento más inteligente, más acertado, más conforme a la fe para una criatura frente a Dios? ¿No es lógico, acaso, presentarse al Señor del cielo y de la tierra, al Creador del universo, con una completa apertura a su palabra para que Él disponga? ¿Con una disposibilidad a su querer, con una plena conciencia de la propia pequeñez? Pues María es así. Por eso, durante el Adviento, la miramos a ella, cómo se prepara para cumplir el designio de Dios y cómo lo cumplirá. Y con esta actitud, ella colabora de la manera más eficaz en la acción de Dios Salvador. ¿Quieres tú colaborar como ella? Aprende la pequeñez que ella muestra. Como María se comporta tan perfectamente, ella es modelo para todo cristiano. De la misma manera, cada creyente, tú mismo puedes convertirte en el protagonista de tu destino divino en la misma medida en que aceptes morir a ti mismo para dejar lugar a la acción de Dios. Miró pues con bondad la pequeñez de su servidora. Y es Dios que elige especialmente a las personas que el mundo margina, que los hombres desprecian, que no consideran. Él suele manifestar su poder a través de lo que el mundo ignora. De hecho, está escrito Dios eligió lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes. Dios eligió lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada. Así lo asegura Pablo en su carta a los corintios. Así es Dios en el cual nosotros creemos. No teme arruinar la idea que los hombres se hacen de su grandeza poniéndose de parte del débil, del indefenso y del pobre. Nuestro Dios es tal que destroza todo lo que puede aparecer como seguridad, fuerza, apoyo, tales como las riquezas, los honores, el poder. Dios elige a los simples de corazón. Como hizo con María, así hace con aquellos que dan su nombre a la historia como benefactores de la humanidad o bien son portadores a los hombres de su mensaje. ¿Quiénes? Los santos. Allí los tienes marcados en el calendario. Cada uno llevamos sus nombres. Somos cristianos. ¿Tendremos algún día como ellos un recuerdo para toda la humanidad? ¿Dónde consiguió Dios a sus apóstoles? ¿Dónde a un Juan Bosco, a un santo cura de Ars, a una santa Ángela de Merichi, a un San Martín de Porres, a una santa Yema Galgani, a una santa Teresa de Jesús, a un San Francisco de Asís? ¿No escogió también él a una humilde Bernardita Subirú para hablarle a los hombres en Lourdes? ¿No escogió a tres pequeños ignorantes pastores en Fátima para que el hombre levantara su mirada al cielo? En un Dios así reposa la esperanza de los creyentes y particularmente de los que se sienten agobiados e impotentes en el mundo actual, dominado por el consumismo, por las injusticias en vasta escala y por los poderosos. ¿Tú acaso eres un obrero, un campesino, un pescador, una simple dueña de casa, un estudiante, un modesto empleado, un niño? Alégrate porque Dios tiene simpatía por ti. ¿Eres en cambio rico? ¿Tienes en tus manos los destinos de tu país? ¿Grandes negocios están permanentes en tu mente? ¿Eres de la sociedad? ¿Ocupas los principales cargos dentro de ella? Pues bien, hazte pobre de espíritu, hazte simple, humilde, para que Dios no esté lejos de ti. Dios te mira si te asemejas a María. En efecto, Dios miró con bondad la pequeñez de su servidora. Amén. 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 Gracias.